Bueno, pues este es el diferencial del Rivalco, otro rearmable, y estoy haciendo el video porque me ha parecido una opción interesante. Vamos a ver si se puede configurar el número de disparos, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, vamos a dejar 3. Tiene un reset, tiene la opción de automático, que se llama solo, y cuando llegue al número 13 que le fijamos aquí, aparece en el display un 3, y se bloquea. Manual y lock, o sea, manual, entre varias, manual, o sea, perdón, sin manual, no sé si se ve ahí. Aquí bloqueo. Y para ver si le quiere poner un candadito. Vamos a dejar en automático. Vale. Le he puesto que esto es una escala en segundos, cada 10 segundos se rearme solo. Aquí tiene el contado de las veces que ha disparado, y yo le he puesto que se rearme solo unas 3 veces. Si a las 3 veces salta, ya se queda bloqueado. Bueno, habría que venir y pulsar aquí al reset, poner el contado a cero, y volvería otra vez a rear más otras 3 veces. Pero yo recomiendo antes de que pase eso, buscar la avería, o buscar la derivación. Bueno, la conexión es bastante sencillita. Tiene aquí un pequeño esquema, que os dice que para alimentar el temporizador fácil, neutro y tierra, luego tiene un contacto ahí de señal, que no lo voy a usar para nada. Y aquí arriba tenéis auxiliares también, abierto y cerrado, y un común y un abierto y un cerrado, por si lo queréis llevar desde, para accionarlo desde un sitio remoto, desde un pulsador, o que cuando abre y cierre dé una señal anagulada, en fin, lo que os interese. Para una señal luminosa, que indique una alarma, en fin, aquí simplemente con que haga su función, fenómeno. Bueno, vamos a hacerlo disparar. Le hemos puesto que se rearme a los 10 segundos y se rearme 3 veces. Vamos a engañarlo, haciéndole creer que hay una derivación. 1, empieza a contar, empieza a contar, empieza a contar, y se rearme. Le establece la corriente en la vivienda, en este caso, aparece un 1, si queréis poner la cuenta 0, podéis le pulsar aquí unos segundos. Y eso es para 0. La verdad que es una opción bastante interesante, es una pijada, porque vale una pasta, pero bueno, imaginaos que tenéis una casita en la playa, un apartamentito, y no queréis cuando vos lo váis a encontrar ahí todo descongelado, en fin, o sin corriente algo, pues, es una opción un poco cara, pero bueno. Decido también que dentro de los diferenciales rearmeables, pues, este de Revalco es del más baratito, pero cuando veáis el precio, imaginaos lo que puede costar uno de Schneider, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerle una pequeña, vamos a hacerle otra prueba, y la verdad que esta es bastante chula. En fin, aquí voy a dejar el contado a 0, a ver, pulsa uno de segundos, y se pone el contado a 0. Y ya, si llega, yo creo que a 3, es bastante considerable, si llega a 3, lo que hay que hacer es buscar la avería, la derivación. En fin. Diferenciales rearmeables de Revalco. 40 amperios, 30 amperios. Vamos, normalito con una vivienda. 20 amperios. 20 amperios. Gracias.